¿Cómo se puede transmitir un documental? De tal manera que el espectador interesado en la materia conozca más a profundidad acerca del tema. Napoleón Chagnon fue un antropólogo cultural estadounidense, profesor de antropología sociocultural en la Universidad de Missouri en Colombia y miembro de la Academia Nacional de Ciencias. Este señor era reconocido por su interés y trabajo de campo sobre los Yanomami, una etnia indígena americana ubicada en la selva tropical entre Brasil y Venezuela. La mayor parte de estos indígenas están ubicados hacia el lado de Venezuela, lo que lo llevó a realizar producciones documentales acerca de la materia. El problema con Chagnon empezó gracias a su crítica hacia esta etnia indígena, refiriéndose a ellos como peligrosos y violentos. Partiendo de sus estudios y su vivencia junto a los Yanomamis, comentaba como parte de su vivencia que los hombres Yanomamis tenían que pelear a muerte para tener a una mujer y que el hombre más fuerte obtendría más mujeres. Es decir, guerra es igual a mujeres. Sus estudios se convierten en polémica ya que muchos antropólogos estaban en desacuerdo a su opinión, ya que fue totalmente subjetiva y dejó de cumplir los parámetros de objetividad que debe tener un documental. Es decir, no había más imágenes que demostraran más allá de lo que Chagnon pudo presenciar, simplemente una demostración de violencia dejando en evidencia que los Yanomamis solo representaban eso. Esa construcción del discurso visual fue calculado premeditadamente según los intereses del antropólogo y de su equipo de trabajo. El antropólogo Brian Ferguson argumentó que la cultura Yanomamo no es particularmente violenta y que la violencia que existe es en gran parte el resultado de reconfiguraciones sociopolíticas de su sociedad bajo la influencia de la colonización. Otros cuestionaron la ética inherente a la acusación de un grupo étnico como salvajes violentos, señalando que la descripción de Chagnon sobre los Yanomamis rompe con la ética tradicional de la antropología y que sus representaciones resultaron en una mayor hostilidad y racismo contra Yanomamis. Incluso el antropólogo y periodista de la Universidad de Pittsburgh, Patrick Tierney, asegura que se aprovecharon de los Yanomamis e inclusive muchas escenas fueron falseadas, y que Chagnon le exigió al camarógrafo no filmar la secuencia cuando el Yanomami se mostraba pacíficamente, además de editar los sonidos y agregar los efectos especiales a escenas violentas. Lo que nos hace ver que la verdad del hecho real y la objetividad de la mirada del observador queda relegada en un segundo plano, enfatizando entonces una representación sobre los Yanomami, basada en la interpretación del antropólogo Napoleón Chagnon. Y entonces nos surge la curiosidad. ¿Será que la mayoría de este tipo de producción visual incumple la ética y moral? ¿Cuán editado podría estar cada documental actual? ¿O Chagnon hizo esto por algún objetivo en específico? ¿Venganza, tal vez? Lo que sí sabemos es que debido a esta controversia y las presuntas prácticas poco éticas con los Yanomami, a Chagnon se le prohibió oficialmente estudiar a estos indígenas y volver a ingresar a Venezuela.